¿Por qué usted abrió este portal? ¿Qué es usted? ¿Por qué usted abrió este portal? ¿Quién es usted? No, apague la vela, si no, el portal está abierto. ¿Você tiene que traza los de vuelta? ¿Traza quién? ¿Eles están ahí en su casa? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Gracias por ver el video.